¡Hola a todos chicos! Aquí yo, US112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo videito para el canal. Y bueno, hoy que trajimos un nuevo video de cacería, puesto que ayer fuimos a jugar a... El bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y pues aprovechamos para hacer algunos cambios, porque ya saben, video de cacería no puede faltar en el canal. Y bueno, ¿qué conseguimos? Conseguimos cositas muy muy interesantes. Lo primero que conseguimos fue esto. Un driver, este... Reboot normal, del primer... Pues la primera reboot, ¿no? La que venía con el... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Con el Valkyrie. No recuerdo ahí tal cual, pero es el que se le pone el Strike of Chip, ¿no? Está muy simpático, ahí tenemos la última reboot, pero pues no está por demás. De hecho, vi que un chavo traía la morada de random booster. Me gustó, pero... Pues me gusta más así en azulito, la verdad. Y bueno, ¿qué otra cosa conseguimos? Conseguimos cositas interesantes. Igual ya algo vistas en el canal, pero bastante buenas. Conseguimos también esto, una base layer que andábamos buscando hace tiempo. Es esta, una base Venom. Venom me llama la atención de jugarla, sinceramente. Porque, no sé, este en cuanto lo vi ya saben que es el Bey del Freezer, por los colores. Tanto morado como blanco, aperlado, muy bonito. Solo conseguimos esto. Pero, me llama bastante la atención. Aunque, muchos decían que esta cosita era como un Borse Stopper, ¿no? Lo he escuchado mucho, pero... No lo sé, díganme loco, hereje, quémenme la hoguera casi casi si quieren. Pero, por muy fuerte que sea un golpe aquí. La inercia que lleva, dudo que sirva como un Borse Stopper. Pero, en fin. Este realmente, quiero probar un combo que trae Rafita. Ya saben, de legado Blader. Igual, si ves el video, brother, un saludote. Porque, realmente, su Venom, su base Venom que está usando, es una pasada, en serio. Y, como ya tengo la round ahí. Dije, ah, vamos a intentar completar un buen combo con la Poison. ¿Qué otra cosa hay por acá? Cierto, cierto. Nuestro amigo Ángel, igual Ángel puso un saludote. Nos dio un pequeño regalito. Nos regaló, nos regaló esto. Un layer de... No, de Death Sighter. Sí, es Death Sighter, creo. No, Killer Death Sighter. ¿Cómo se llama esto en japonés? Confundo los nombres, tanto en... Ahora sí, en los americanos como los japoneses. Suele pasar. Vean, está muy coqueto este igual. Ya lo hemos visto un par de veces en el canal. Y, pues, la verdad, me gustó. Está muy, muy bonito. ¿Qué otra cosa conseguimos? ¡Oh, sí! Miren, ¿qué conseguimos? Otra. Yol Dash. ¿Hol? ¿No? ¿Hol? ¿Cómo se pronuncia? Holt. Holt Dash. Perdón, perdón. Ya saben que mi pronunciación en inglés es pésima. Yo solo hablo dos idiomas. Español, mal español. Es lo que hay. Y, pues, conseguimos otra. Ya saben, para más placer. Siempre hay que tener dos de todo. No, realmente no. Esta la cambiamos porque... Esta va a ser mi conejillo de indias para hacer el Holt Defense. Ojalá no se rampa como tanto al Volcánic que he tenido. Y, de hecho, por aquí tenemos la de nosotros. Aquí está. Lo estoy jugando con este, con el Shrek. Con Odder. Pero, les digo, quiero hacerle el experimento para hacer la Defense. Pero, a ver qué pasa. ¿Qué otra cosa conseguimos? Conseguimos esto. Una Yard Metal. Ya tenemos una con el set de Tempest Drago. Ya saben, nos salió Chase. De hecho, aquí tenemos a Shrek, que es Chase. Todo bonito. Le digo, estos Chase no me llaman tanto la atención. Puesto que solo es el... Es el metal pintado. Hubieran sido negros como la anterior vez. Como las primeras veces que vimos los Chase. O tal vez en Golden. Pero, pues, no sé. No me terminaron de convencer. Y, pues, por desgracia, tuve que conseguir esta Charles Metal. Porque realmente era la única pieza que me interesaba del Tempest Drago. Y, pues, nuestro Tempest Drago Shiny. Pues, me llegaron al precio, chicos. O sea, lo vendí. Ni modo. Realmente me ofrecieron bastante dinero. Y así de... Bueno, está bien, te lo vendo. De hecho, le puedo poner 200 pesos más. Y me puedo comprar otro set completo. Pero, pues, realmente lo único que me interesaba era esta. Ya saben, súper pesada. Ojalá esta salga un día en Dash. Estaría, pero, manchadísimo. Pero, ahorita, pues, muchos chicos traen este set. Han estado cambiando varias cosas. Y han conseguido cosas bastante interesantes. De hecho, por este, si no mal recuerdo. Creo que di... Un Rebuy Fenix y un Perfect Fenix. Si no mal recuerdo. O sea, así que... No, un Dead Fenix para ser el Perfect. Así que estuvo bien. Sinceramente, estuvo bastante bien. Y, por último. Pero no menos importante. Conseguimos esto. Un chip de Diabros 1. Por ese también dimos buenas cosas. Dimos, si no mal recuerdo, un Drake. Y dimos a Salamandra de Cristal. Por solamente el chip. Así que, pues, los cambios. Yo traigo cosas buenas al canal, sí. Pero también ofrezco cosas bastante interesantes. Entonces, hay que tener esa idea en mente. Que los cambios tienen que ser buenos. ¿Ok? Ok. Está un poquito gastado. Pero nunca viene mal. Ya saben que este es izquierdo y derecho. Perfecto para el competitivo. Dientes. Están decentes. Sinceramente, están muy, muy decentes. Ya sabemos que este pesa entre 13-14 gramos. La Yu pesa entre... Igual, pesa entre 12-13 gramos. Y la Goku, pues, pesa 10 gramos. Sinceramente, la Goku se queda un poco corto. Pero, pues, si tienen el chip de Diabros 1. Pues, qué mejor. La verdad. Está un poco desequilibrado. Pero es bastante bueno. Y conseguimos esto, chicos. Realmente, quiero hacerle un combillo a... Le digo, a la base Poison. Me llama bastante la atención de usarla. De hecho, los gatillos están... Oye, sí. Los gatillos están súper suaves. Vean. Se baja solito. Ah, no importa. No pasa nada. Nada que no se pueda arreglar. Y bueno, vamos a poner este chiquitín con... Con la Charge Metal. Sí, sí. ¿Por qué no? Vamos a ponerle la... Oh, there. No, ¿qué le vamos a poner? A ver. No, no. Momento, momento. Ahorita que estoy viendo a Shrek. Me acabo de dar cuenta de algo que abrí la caja. Tengo las piezas para hacer el... Para hacerlo... Pues, ahora sí, el... El combo del original. Que viene en el random. Trae Huracán. Aquí está. Tenemos Universe. Aquí está. Ya lo tenemos en stock. Como viene en el Random Booster. Volumen 20. Oh, lo voy a jugar así. Nunca lo he jugado en stock. Vamos a ver qué tal está. Y pues, como les dije. La base Poison se tiene que jugar. Yo siento que con esta... Outer. Vamos a ver qué tal. Oh, no tiene tan buenos dientes. Pero vamos a intentarlo. A ver. Tampoco este. Pues, no. No tiene tan poco. No, de hecho, sí. El Uno Defense. Sí tiene buenos dientes. ¿A quién engañamos? Pues, estos dos chiquitines. A... A dos de tres. A dos de tres me gusta. Así que, ¿qué les parece? Sí. ¡Vamos allá! 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 Iralo Se puso loco el Poison Diaboros Solo tuvo un click él Se llevaron a uno Se fue bastante parejo Pero bueno Está bonito el combo del Satan en stock Como que todo le patina pero Le buscaré algo mejor al Shrek Bueno gracias Shrek por participar Y bueno pues se ve bien Me gusta Bastante pesado puede reputar muy bien Con la goma Lo voy a jugar así un par de veces A ver que tal está Y bueno pues esto fue lo que pudimos conseguir Esta semana o en el fin de semana que fuimos a jugar Hoy domingo también Bien me parece que se juntaron a jugar Pero Ahí si no pude ir Porque Pues tenía un poco de trabajo Juntado ahí Papeleo Y ajustar algunas computadoras Pero pues no No me arrepiento Ya la próxima semana Podremos ir Espero el fin de semana Igual Bueno ¿Dónde está lo demás? Ah ¿Dónde está la Charmetal? Ya la había perdido Bueno Pues esto fue lo que conseguimos Ya sé ya sé Es poquito Pero sinceramente No está nada nada mal Y bueno chicos ¿Qué más les puedo decir? Las juntadas pues oficialmente todavía no hay Vamos a esperar otro poco A que se normalice esto Noticias pues Pues creo que nada más Sí nada Hasta aquí queda el video ahora sí Y bueno chicos pues ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!